por la salida y ya abren la compuerta si están en carrera de inmediato la delantera Quick Benefit los primeros 125 metros despega un cuerpo para el segundo lugar lucha grande Chambord Castle a la parte de adentro más atrás Is This Lady con brilladora a cuerpo y cuarto en el quinto lugar está No Lock pasan los seis van a los 500 metros finales y Quick Benefit despega dos cuerpos y medio Chambord Castle para el segundo lugar a un cuerpo brilladora al tercero a medio en el cuarto No Lock entrando en la recta final Quick Benefit se mantiene en la delantera con dos cuerpos Chambord Castle al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero No Lock en pelea con brilladora aquí en los 100 metros finales se despega en la delantera Quick Benefit gana fácil por tres cuerpos y medio el segundo de Chambord Castle luego brilladora No Lock Who Is This Lady el último lugar para Concherto Pride la de Chambord Castle la de Chambord Castle Gracias.